¿Qué pasa people? Bienvenidos al videoblog aquí en Lanzarote, que estamos de vacaciones. Podemos ver aquí que estamos en el museo del campesino y vamos a ver que voy a enseñaros lo que es la estatua, que se ve al fondo y voy a enseñar un poquito lo que es el museo del campesino que tiene aquí una especie de cueva, unas escaleras, están para abajo, súper bonitas, me vamos a bajar. Un poquito que se vea, que hay un estanquecito aquí abajo, súper chulo. Un poquito que se vea, que se vea, que se vea. Y ya, os recomiendo que vengáis aquí, Y como así en el restaurante, que la verdad que está increíble la comida, súper barato y muy muy bueno. Y nos vemos, nos vemos en el siguiente casito. Hasta luego.